Las jornadas del personal de limpieza y mantenimiento de los servicios públicos municipales de Ticimil se han extendido para darle su manita de gato a parques, jardines y limpieza de calles de la ciudad de Los Reyes. Hasta el momento los trabajos han llegado a las calles céntricas y a la periferia. El director de este departamento, Roberto Orozco, informó que este trabajo es en conjunto con áreas de recolección de basura, parques y jardines y en los lugares donde se requiera estarán presentes para el bacheo. En los últimos días estuvieron en el fraccionamiento Aguacates, San José Navalán y la recolección de basura llegó a las calles 22 y 33. En estos lugares, el encargado de servicios públicos municipales es un llamado a la ciudadanía para no tirar desperdicios en la vía pública. Por otra parte, manifestó que el trabajo de reparación de calles, bacheo y mantenimiento a espacios públicos continuará en todo Ticimil. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.